Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a The Legend of Zelda Majora's Mask. Vamos a ir hacia allá. Podemos ir. Terminamos el templo del bosque Catarata y tenemos que entregar las haditas y terminar lo que nos pidió el mono, que es encontrar a la princesa. Pero bueno, vamos por orden. Perfecto. Si mal no recuerdo, era ahí. No lo tengo claro. Por aquí nos vamos. Por aquí nos vamos del bosque Catarata. No, es la fuente del hada. Vale, vale, vale. Volad, bonitas, volad. Espero no volver a ayudarte. ¿Me dais una pereza lo de recoger hadas? Oh, fuerte jovencito. Soy la granada de la fuerza. Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad. En agradecimiento te concedo esta nueva técnica para tu espada. El ataque circular tocho. No lo suelo utilizar casi nunca. Mejora Tristón, la verdad. Has aprendido el ataque remolino. Mantén pulsado B para reforzar tu arma con magia. Cuando sueltes B, tu espada soltará un remolino de energía mientras giras. Para recargar energía rápidamente sin tener que cargar tu arma, rota el joystick una vez y pulsa B. Ven a verme siempre que tu aventura te debilite. Pues hasta luego, granada. De hecho, no te voy a volver a ver en todo el juego. Ni pienso venir cuando estemos derrotados. Me niego. Pues vámonos. Al templo, ahora sí. De hecho, no sé si me sale a cuenta volver a tocar la canción, pero bueno. No llego ni de coña. Por probar que no quede. Ah, pues sí. Voy a ver el cofre ese. No sé lo que es. Seguro que es una tontería, pero vamos. De hecho, voy a caer sin llegar. Uff. A ver la tonta. Un cuarto de corazón. En fin. Quien puso ese cofre, espero que esté despedido. Que a día de hoy, no trabaje en Nintendo. A ver, el juego tiene tiempo. Lo mismo es que ya se ha hasta jubilado. Pero espero que el que diría. Buah, ¿sabéis qué gracioso? Poner ahí separado un cofre. Y que sean cinco rupias. Ah, me parto. Venga, va. Dios maldito. Bueno, otro cofre. Espérate. Que no va a haber un único despedido. A ver cuántos son. A ver, ese cofre tiene mejor pinta. Un cuartillo de corazón mínimo. No me acuerdo lo que hay. Claro, el mapa de la mazmorra. Un cuartillo, vale. ¿Ves? Este. Ascendedle. Ascendedle vicepresidente ejecutivo. De la empresa. El otro a la calle. Espérate que lo mismo va acompañado. Que aquí hay otro cofre. Pero cuántos hay, por Dios. Cinco rupias no. Que me caben dos. Bueno, veinte. A ver, por mí también. Despedirle. Pero bueno. Por aquí, ¿verdad? Sí. Qué simpáticos. La madre que los parió. Por mí esto me sobra ya un poquito. Yo ni la salvaba. Me iba ya directamente a las montañas. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Voyú? Encantada de conocerle. Soy la princesa Deku. ¿Por casualidad le ha pedido ese mono que viniera a salvarme? Ajá. Tal como suponía. Su cuerpo huele un poquito a mono. Así que el mono lo ha hecho bien después de todo. Eso está bien. Estaba preocupada de que, al no volver a casa, mi padre pensara que ese mono me había secuestrado. Estaba muy preocupada de que mi padre fuera aún más lejos y castigara al pobre mono. ¡Ho, ho, ho! No me diga. ¿En serio? ¿Mi padre está haciendo eso? Otra estúpida decisión. ¡Padre! ¡Bien! No hay más tiempo que perder. Rápido, señor Boyu. ¿Puedo encontrar algo en donde meterme para llevarme al palacio Deku? Sí, hija, sí. Aunque tengo que liberar. Nada. Para abajo. Vuela libre, mi niña. Ojalá haberme quedado con usted. Y... ¡Pop! A la petaca. Pusiste a la princesa Deku en una botella. Está un poco apretada, pero dice que no hay problema si te apresuras. ¡Oh, señor Boyu! No hay tiempo que perder. ¡Deprisa! Llévame a palacio. Voy. Creo que hasta te la puedes llevar a la tienda de empeños de Ciudad Reloj e intentar venderla. La verdad que es súper gracioso. Vender una princesa en lata. Perfecto, ala. Bueno, a ver, todo esto ya está limpio. No, no, salta, salta. Pero salta, niño. Eso. Y ojo justo al de Núfar. Casi, casi. Pues al palacio. No me dejarán ni pasar, ¿verdad? No. Todavía me he hecho la bronca porque me han pillado. ¡Uy, el pobre mono! Ah, ¿a qué esperas, señor Boyu? Voy. Verás qué espectáculo. ¡Oh, mi princesa! Mi querida princesa. ¿Estás bien? Estaba tan preocupado. ¡Uf, uf! ¡Padre estúpido! ¿Qué estás haciendo? Suelta ese mono al instante. Pues ala, monete libre. Oh, señor mono. Lo siento de veras. Mi padre hace estas cosas tan extrañas cuando está preocupado por mí. Yo entender, princesa. Tú olvidar. Volver a templo... Volver templo a normalidad. Pero debemos darle las gracias al señor Boyu. Estoy realmente agradecida. ¡Ay, de qué princesa! De verdad, tú llamas Boyu, ¿no? Gracias por cumplir promesa. Como símbolo de nuestra gratitud, nuestro mayordomo ha preparado algo para usted. Por favor, acéptelo. Lo encontrará en el santuario que está a la derecha según sale de palacio. Bueno, vale. Merece la pena. No mucho. Pues vamos a buscar al mayordomo. De hecho... No sé si era con forma de Deku. O Link con las orejitas de conejo. Venía mejor. Lo veremos ahora. Era un... Asco. Esto que viene. Así mejor, por favor. Creo que sin careta valía igual. Creo que no se asustaba. Creo. De hecho, me voy a poner... La caretilla. Eso es. Voyu, estoy realmente agradecido por lo que has hecho por la princesa. Como signo de gratitud, nosotros los Deku hemos preparado algo que pensamos que te puede ayudar. Te llevaré hasta ello. Por favor, sígueme. Dale, mi niño. Bueno, voy a supar. Qué asco. Ay, el joystick que me empieza a temblar. No pasa nada. Le acabo de perder. La madre que me trajo. Qué liada. Qué liada. Es que no puedes fallar eso. No puedes. Uf. De casualidad he acertado. No te caigas. Perfecto. Fua. Te veo, te veo, te veo. Es que estos giritos los carga el diablo, tío. Prefiero la carrera de Dan P mil veces más. De lo carina que esta. Tío, le he perdido. Tío, le he perdido. Vale, no. No había algo con un pedro, ¿no? Tío, no te veo. Va muy rápido con la capucha de conejillo. No había nada con piedras. Oye, corta el rollito ya. Tronco. Me acordaba. Me tienes estresadito. ¡Ay, no tengo! Perfecto. ¡Ay, no falles el salto ahora! Que tengo el dedo que me resbala ya. Te veo, te veo, te veo. Creo que ya está. Qué asco de tío. Qué asco de tío. Bien hecho, Boyu. La madre que te parió. Ahora aquí está el objeto que te prometí. Por favor, acéptalo. Obtienes la careta de aromas. Esta careta mejora tu sentido del olfato. No te la concedo para afinar tu percepción olfativa. Mira, te quemaba. En realidad, cuando te veo, me acuerdo de mi hijo que dejó nuestro hogar hace mucho. Esto se supone que tienes que venir transformado en Deku. Yo paso. De algún modo, siento como si estuviera corriendo contra mi hijo. Esto en Deku es bastante más difícil. Siento haber intentado perderte. Aún siendo tan viejo, todavía soy un veloz competidor. Igual que cuando corría contra mi hijo. Por favor, perdonen mi rudeza. Le vimos en la primera parte del juego. Ese tronquito que se le veía y ponía. Parece que está triste todo el rollo. Se dice que ese es el hijo del mayordomo. Acabó ahí. Pobrecito mío. Pues ala, por mí aquí ya hemos terminado. De momento. Luego hay que volver bastantes más veces. Vale. Vamos al ciudad reloj a guardar la pasta. Vamos a guardar las rupias y vamos a retroceder al primer día. De hecho debería guardar pasta para el mapa. De hecho debería ir ahora al principio del bosque y comprar el mapa. Pero bueno, vamos sin mapa por la vida. ¿Pasamos ya las 200 rupias y me dan la bolsa tocha? Ya no os voy a enseñar a bailar. Pudiste ya aprender. Depositar rupias. Échame el vistazo que tú quieras, mi niño. 123. Sí, pasamos las 200. Muy bien, así que... ¿Cuánto, cuánto? 99. Chif. Mucha pasta, venga. Bien jovencito, ahora mismo tengo un total de 222 rupias. ¿Qué es esto? ¿Ya has ahorrado 200 rupias? Bien jovencito, aquí está tu regalo especial. Tómalo. Tienes una bolsa de adulto. Es solo para adultos. Así que permite transportar muchas rupias. Puedes llevar hasta 200. Mira, no permite guardar más rupias que la antigua. Llénala y trae todo lo que consigas aquí para depositarlo. Muy bien. Algo más, así rápido. Es que lo de las esculturas me parece... Que hay que ir con flechas especiales. No. Si no, descargarse al malo y ya está. He dado las hadas. Que es lo que más me preocupa, así que... Vámonos. Eso de guardas no lo entiendo. ¿Se guarda el juego de verdad? Lo diré siempre. ¡Piroripo! ¡Ay, mis palos de Eku! Debería ir a por las... A por el saco de bombas. Pero me importa bien poco. No, sí que debería pillarlo. Podría haberlo pillado. Vamos a por el saco de bombas. Lo hacemos ahora. Bueno, creo que no hace falta. Creo. El camino más rápido a la montaña se salta a través de la puerta norte. Thank you. Pues para allá que vemos. Bueno, de momento... Lo que me gustaría que entrase en esta parte del vídeo, creo que lo podemos hacer. ¿Me vas a tapar el camino? Llevo una espada. Pesado. Ah, pero necesitaba flechas, es verdad. A ver, supongo que aquí me darán. Aparta, feo. A ver el ataque gordo. Perfecto. Flechitas y el corazón. Ya está. Vale, hop. Esto es un dodongo. Además, grandecito. Aquí hay que subir más. Ya decía yo, digo. ¿Y el camino? Flechazo ahí. Ya podemos avanzar a la siguiente zona. Camino al pico nevado. A ver, ¿por qué no me preocupa mucho no llevar bombas? Lo dije cuando conseguí la careta explosiva. Me la equipo. Me tapo con el escudo. Y... ¡Pum! Y ahora se irá recuperando. Ay, me la tengo que quitar, que si no, no puedo atacar. Asqueroso. Esto es lo típico que es. Aquí hay escultura. En el Ocarina, claro. Por si había algo. No recuerdo si había cositas por ahí o no. Aquí es que, a ver, luego puedes partir las bolas de nieve bastante más fácil. Ostras, esta tenía premio. Una fuera. Y dos fuera. Bueno, ahí 100% hay que utilizarla. Vas, recupérate, que no tengo todo el día. Otro primo. O sea que sí, aquí hay que venir ya con el saquito de bombas. Lo dicho, no me hace falta por esto. ¿Es un coñazo? Sí. La verdad que sí. ¡Hala! Listo. De todas maneras, si me sobra tiempo, pillamos las bombas. ¿Otra vez? No, no hacía falta. ¿Qué frequito tiene que hacer ahí? Todo en manga corte con pantalón corto. ¡Qué rico! Pueblo de la montaña. Pueblo y hay literalmente una casa. Buen pueblo. Ese caballero está helado. ¿Qué? Tiene una buena careta. Por cierto, ¿por qué no estoy utilizando yo esto? A ver, lo primero. Por aquí tiene que haber una estatuilla. Para volar, si no me equivoco. Rarete, me suena que había. Por aquí he venido. Por aquí he venido. Camino al pico nevado. Ni de coña. Esto es para dentro de un rato. Por ahí. Vale, ¿podremos hacer lo de ese señor que está ahí tiritando? Me parece que sí. Aunque es un coñazo terrible. Espero todo sea por una careta. Sí, aquí sí. ¿Oli? ¿Cómo salta? Esperaba rupias para Tingle, que está ahí. Un par de rupias. No sé cuánto valía el mapa. No era caro. Creo que 20. ¿Globo? Te voy a dar matute por si me sueltas rupias. Que me interesa. Vamos, chuchi. Va. Pero cuánta vida tienen, por Dios. Va. Cuando quieras atacas. Va. Ostras, que cansino eres. Y me acabas de hacer que caiga. Ah, y tú no. Y desaparece. La madre que me parió. Yo y mi suerte. Pon un poquito de magia. Ya sí que paso de él. Ostras. Si tiene más vida que un boss. ¿De qué te jodan, perro? Que te aguante tu perra madre. Círculo usted. Vale, aquí había movido. Hace frío. Ser portero con este tiempo es muy duro. ¿Quieres entrar al santuario Gorón? Sí. No me acuerdo dónde estaba la entrada. Justo debajo. Y hay alguien llorando. Y hay alguien llorando. Aquí sí que había historias que hacer. No pueden aguantar, pobrecillos. No pueden aguantar, pobrecillos. Vamos, que sé que podías saltar. Vale. Vale, esto entrabas a cotillar porque sí. Tenías que ir aquí que estará el pajarraco. Por aquí tiene que estar el pajarillo. Mira. Nos encontramos de nuevo, niño hada. ¿Te han sido de ayuda mis estatuas de piedra? Bueno, parece que tienes la fuerza para cambiar el destino de esta tierra, tal y como yo esperaba. Pero el camino es mucho más desafiante. Te aguardan muchas pruebas. Por favor, mira a esos Gorón que están a tu alrededor. Esta tierra está condenada a ser cubierta para siempre por el hielo y la nieve. Será una tierra donde nada vivo podrá sobrevivir. Sin coraje y determinación, seguramente te derrumbarás por las condiciones extremas. Pero el coraje y la determinación brillan en tu interior, así que eso es otra historia. Así que, ¿vas a continuar? Uh, eres un chico de múltiples virtudes. Bien, quizás no tengas suficiente fuerza para cambiar el destino de esta montaña después de todo. Comenzaré a volar ahora hacia ese santuario de ahí enfrente, así que sígueme. No te amilanes ante las apariencias. En lugar de eso, deja que tus sentimientos te guíen y el camino verdadero se abrirá ante ti. ¿Estás preparado? ¡Sígueme! Maldito pajarillo, qué mal me caes. No eres tan coñazo como el Ocarina, pero te odio aún así. Que, por cierto, se me ha olvidado. Acabo de caer ahora mismito. La reacción para hacer el tiempo que pase más despacio. Que no la hemos tocado y está pasando el tiempo volando. Relentiza, mi niño. Vale, pues nos va dejando plumitas. Cuidado, qué poco me gusta esto. Mira. Ahora, para allá. Quieto. Perfecto. A tomar por saco. ¡Ay, que han desaparecido! No, pero salta, tío. Guau, pues ya la hemos liado. Me he caído, lógicamente. Venga, dale, dale, dale. He perdido mucho tiempo. Es que me paso de rosca como repala. ¡Va! También porque se ha desnucado. Porque era un salto bellísimo. Para acá. Para acá. Frena. Eso ha sido un salto de mierda. Ha saltado flojo, no sé por qué. Sí, venga. ¿Ves cómo me caes mal? ¿Cómo no me va a caer mal este pájaro? Tenía que soltar todo ese párrafo para decir, tío. Hazlo bien, salta bien. Debería decirlo. Oye, salta bien. O es más, podría decir, te llevo. Eso es un buen salto. Ese la he liado. Tío. Qué asco de... Ah, de joystick y de todo. Venga. Esta ya la buena. Si no, pongo la buena. Maldito joystick. Está un poco viciado hacia arriba y a la izquierda. Despacito y con buena letra. Me da igual que desaparezcan. Sí, total. Mira. Es que ese salto que hace... Mira, otra vez salto de mierda. Y eso me hubiese matado. Llega al borde y no salta. O sea, por eso tengo la manía yo de dar la voltereta para que haga un salto largo. Mal salto, eh. Ha sido otro mal salto. Este es delicado. Perfecto. Me voy a caer. Pero ¿por qué saltas hacia atrás, tío? Va, ya está. ¿Salto de mierda? No. Perfecto. Ya está. ¡Uh! Me he asegurado de que tienes coraje y determinación. Desde ahora no deberás dejarte engañar por las apariencias. Debes creer en tus sentimientos. Ahora entra en el santuario. Algo que te ayudará en tu aventura está en su interior. Use ese objeto cuando vuelvas aquí. Adiós, pájaro. A ver si te encuentras en... En un coto de caza a un par de cazadores. Y no te vuelvo a ver. Asqueroso. Vale. Aquí quiero recordar que había cositas. Aunque sea un cofre de mierda con 20 rupias. Vale, en este no. ¿Ya sabéis lo que es? Tienes la lupa de la verdad. Mira a través de ella para ver los misterios que son invisibles al ojo. Ver la verdad gasta poder mágico. Bla, 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 bla. Genial. ¿Catapum? Nadie a cofre. ¡Guau, guau, guau! Un enemigo invisible. De hecho, mira el que es fácil. Baja, baja, baja. Baja, hombre. La mía hasta dónde ha subido. Por bobo. Pero mira la lupa de la verdad. Cómo mola. ¿A que eso mola más? Ya no existe. ¿Cofre sabía que había? 50 rupias. Eso mola. Pues si no me equivoco, ya tenemos para comprar el mapa Tingle. Vamos a ponernos la lupita. Tengo la máscara equipada, ¿verdad? Ah, amigo. Ah, es que estaban torcidos. Maravilloso. Pero qué fácil es cuando se pueden ver. Qué maravilla. Aquí tenemos un fantasma. Hola. ¿Es posible, Goro? ¿Puedes verme, Goro? Si de verdad puedes verme, entonces sígueme, Goro. Pues allá que vamos. No hace falta llevar la lupa. ¿Veis la sombra, verdad? Pues ya está. Allá que va. Como veis. Eso sí, no lo adelantéis. Porque no te lo pilla. Como que cambia de zona. Me ha pasado alguna vez. Que va más rápido que él. Y no. Como que no se te ve, mi rey. Para hoy. Me da una rabia esperarlos. Y mira que va rápido. ¡Let's go! Que ya llegas. No me abra... No me abraces con pasión. Venga, pase usted. Es que hay que esperarle a posta para que haya esta transición. Y ahora ya le sigues. Como vayas antes que él, liadón. Ahí está. Al final lo vete. Ya estaba saliendo. No thank you. Pues au. Va más rápido que al final me clavan las zarpas. Me van a quitar la careta de un sopapo. Ya mi niño. Pase usted. Insisto. Modales. Y aquí está. Vale. Este camino es invisible. Si lo veis. Pero si no me equivoco, era por la derecha. Derecha, izquierda, derecha. Una flecha. No hacía falta. Derecha, izquierda, derecha. Debería ir a pillar botellas. Ahora izquierda, en cuanto podamos. Izquierda. Y ahora en el cruce, a la derecha. Derecha. Pues ya estaría. Está estiritando. Pase usted. El ser volador dijo que aquel que podría verme, llegaría pronto, Goro. Parece que se ha cumplido, Goro. Soy Darmani III, Goro. La sangre de los orgullosos héroes Gorón corre por mis penas, Goro. Resulta extraño decirlo, pero cuando estaba vivo, fui un veterano y renombrado guerrero, Goro. Sí, Goro. Cuando estaba vivo, Goro. Pero de todos modos, Goro, ahora estoy muerto, Goro. Estaba bien hasta que fui al pico nevado por mi cuenta, esperando poder ahuyentar a un demonio, Goro. Había causado grandes estragos en el pueblo Gorón, Goro. Entonces la ventisca del pico nevado me llevó hasta el valle, Goro. Y ahora, Goro, aquí estoy, Goro. ¡Qué exasperante, Goro! Como soy, solo puedo ver como el pueblo Gorón se va enterrando poco a poco en el hielo, Goro. Habré muerto, pero no puedo descansar en paz, Goro. Así que puedes usar magia, ¿verdad, Goro? El ser volador me dijo que eres capaz de usarla, Goro. Te lo suplico, Goro. Devuélveme a la vida con tu magia, Goro. Si está más allá de tu poder, entonces te suplico que, en su lugar, hagas esto, Goro. Sana mis pesares, Goro. Cualquier cosa que puedas hacer será suficiente, Goro. Por favor, sana mis pesares, Goro. ¡Marchando una desanación! No, hombre, el arco ahí no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vaya melodía más tranquilizadora, Goro. Mis pesares se están esfumando con la canción, Goro. Y los dientes, porque tiene cuatro. Un buen guerrero, ¿ves? Tiene cuatro piños. Tiene cuatro piños. ¡Ay, que se te va la vida! Dejaré mis imperecederos recuerdos contigo, Goro. Las buenas obras que realicé cuando estaba vivo están grabadas en mi tumba, Goro. Debes leerlas, Goro. Obtienes la máscara, Goro. Esta máscara contiene el espíritu de un espléndido héroe, Goro. Ponte la máscara con C, bla, 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 bla. Necesito tu ayuda, Goro. Para el pueblo, Goro. Goro. Que rayados con Goro, Goro, Goro. Vale, esta para mí es la careta más divertida que hay. Vaya puñetes. En el de la DS cambiaron mucho a la forma Gorón. El héroe Gorón, Darmani III, descansa aquí, Goro. En honor al gran héroe, este monumento tiene grabado el conocimiento del gran héroe Goro. ¿Quieres leer los conocimientos del héroe? No. Ah, vale, es las acciones. ¿Se ha divertido tenía? Eso y alguna cosita más. A ver que esto tenía truco. Agüita calentita. A ver, esto... Lo malo que tengo una botella. Agua de manantial caliente. Se puede enfríar. ¿Qué haces intentando saltar? El control un poquito de lado. ¿Eres Goro? No, Goro. No serás el gran Darmani, Goro. Entonces, Goro, la tumba que hice, Goro... ¿Has vuelto a la vida porque hacía demasiado calor bajo tu tumba, Goro? Algo así. Ah, te congelas y te arrimas. Cuidado que me mata el hielo. Para ti, mi niño. Ahora cojo más agua calentita. ¡Oh, Goro! ¿Qué he estado haciendo, Goro? ¡Oh, Goro! ¿Estás bien, hermano Goro? Estabas congelado, pero el gran Darmani te ha salvado, Goro. ¿El gran Darmani, Goro? ¿Qué te pasa, Goro? ¿Estás medio dormido, Goro? Voy a omitir los Goros, eh. Me tienen hasta los gorohuevos. ¿Has oído a este tipo? El gran Darmani murió hace mucho y descansa bajo su tumba. ¿Qué? Darmani. Yo también me quedé anonadado, pero de algún modo parece que el gran Darmani no está muerto. ¿De verdad? Gracias a esto, en el pueblo Gorón ha aparecido un rayo de esperanza. Gran Darmani, por favor, haz algo con la ventisca que sople en el pico nevado. ¡Ostras! Es que cada dos palabras, Goro, 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 Goro. Tocáis las Goro narices. ¡Más agüita! Vale, a ver, aquí. Sobre todo no liarla con este saltito. Aunque si salto así con cuidadito... Perfecto. Me vale. Perfecto. Me vale. Me vale, me vale, me vale. Me vale. Me vale. Vamos. Como mola el poder este de ir rodando. Recordadme que compré el mapa. ¿Era aquí? No. Pero esta magia me viene... De narices. ¿Usted tampoco? Tú sí que no. Déjame vivir. ¿Era este boloncho? Es este. Vale, labios que tiene. Bien sabrosones. Está así el tío. Goro, ¿qué estaba haciendo, Goro? Ah, ya es tan tarde. Debo darme prisa. ¿Eh? Oh, eres Darmani. Pero se supone que estás muerto. Estoy alucinando. Quizá esto también se deba al poder mágico del pico nevado. Hmm, estoy atontado. Pero eso es imposible. No quiero engañarme. Si puedo hacer pasar la ilusión, te desvanecerás en un instante. ¿Qué? ¿Mi hijo está llorando porque me echa de menos? ¿Por qué sabes tú eso? Mi hijo me echa de menos. Ups, perdóname, hijo mío. Tu padre tiene mucho trabajo por hacer. Pero me sorprende es que con lo mayor que es haya podido... Y tener un hijo. Darmani, seas un fantasma o un producto de mi imaginación. Me da igual. Si te sientes apenado por el llanto de mi hijo... Entonces cántale esta canción que estoy a punto de tocar con mi tambor para dormirle. Es la misma melodía que solía tocar para ti cuando eras pequeño. Entiendo que estés como un patriarca. Por eso es mi hijo. Pero no que sea su hijo biológico. ¿Cómo iba esa canción? ¿Eh? Déjame tocarla una vez más. Ah, sí, sí. Algo así. No está bien. Solo puedo recordar el comienzo. Te he enseñado solo el comienzo. Bueno, un poquito más. Venga. No hay buenos tambores que me lleva. Has tocado el inicio de la nana. Va de lado el pobre anciano. Aprendiste el inicio de la nana. Es la tranquilizadora melodía de un atento padre. No es que la haya olvidado. Es solo que hace tanto frío que no puedo tocarla bien. De todos modos, cuento contigo. No se muera usted. Por aquí había un agujerito. Que había más... Usted no. Que había más agua calentita. Pero creo que está ahí arriba. Ostras, Pedrín. Ostras, tú. Que me muero. No me había fijado. Si me dais un corazón, lo agradezco. Solo uno. Me vale. Esto lo puedes subir sin problema. Me parece que era ahí. ¿Me dejas en paz? ¿Tú sabes lo que pica Darmani? Hola, Tingle. ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? ¿Hada blanca? Señor. ¿Es usted por casualidad una hada del bosque? ¡Oh! Mi nombre es Tingle. Creo que soy lo mismo que usted, señor. Una hada del bosque. ¿Por qué suena congelado? Desgraciadamente, aunque ya tengo 35 años, todavía no ha venido ninguna hada hasta mí. Mi padre me dice que tengo que crecer y actuar de manera acorde a mi edad. ¿Pero por qué? Porque Tingle es la reencarnación de un hada. Bueno, en fin. Venga, que nos vende mapas. Pico nevado. ¡Chupi! Pues ahora, tenemos el mapa del pico nevado. ¡Tingle, Tingle! ¡Croling! Estas son las palabras mágicas que Tingle le ha creado. ¡No se las robe! Vale, tengo 40 rupias. Me da para... ¿Me da? Sí, justo. Pues Rancho Romaní. Pues mismamente. Es un poco estafador, pero bueno. Ah, se ha vuelto a congelar el anciano. Ahí está, pobrecito mío. Creo que este agujero lo derrites y abajo tienes más agua caliente. A ver. Creo que le pegabas un bucazo. A ver. ¿Me dejas? Ah, creo que de un bucazo. De dos. Está bien. Suena como el martillo del... Del Zelda Ocarina. Y esto, si no me equivoco, yo puedo hacer así. Y ya abro yo la puerta. No necesito al simpático de arriba. Al portero. ¡Ahí el nene! ¡Voy! A ver. Ocarina mi. Bueno, Bongos. ¿Cómo era? No. Este sí que le tengo que mirar. Más o menos. Por ahí le anda. Canción de curación. Canción de vuelo. O da al orden. Nana. A derecha e izquierda. Vale. Así, sí. Esa canción. Esa es la canción que papá toca siempre para mí antes de ir a dormir. Cantaré la siguiente parte. No faltaba mucho. No faltaba mucho. Ya tenemos la nana entera. La nana, Gorón. Está quedando frito. Es como papá. Bien. A mi lado. A dormir. El inicio de la nana se ha convertido en la nana Gorón. Esta nana calma a los que la escuchan y hace que les pesen los párpados. Además que a todos. Genial. Y se enciende esta antorcha. Y aquí se pueden hacer mil historias. Entre ellas, eso. Creo que es para un cuartillo de corazón. Pero. Paso. Ya lo haremos. No. ¿Era para un pedazo de carne? Oh, y luego la careta. Sí, pues hay que buscarlo. Sube, 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 sube. Pero eso como un vídeo tranquilamente, digo, ala, vamos a coger otras seis caretas. Y las hacemos. Sin problema. Yo voy por aquí. No quiero lobos. ¡Payun! Pues sin perder tiempo, vamos a ir al pico nevado. Por allí. Pero. Será en el próximo vídeo porque lo vamos a dejar ya aquí. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y se os pone el próximo de The Legend of Zelda. Mayor Asmask. Un saludo. El próximo vídeo.